Esta empresa que les voy a presentar a continuación me encanta porque durante la pandemia tuvo un detalle hermosísimo que fue mostrarles todo su apoyo a esos colaboradores y además darles algo relacionado con tecnología. Me da mucho gusto saludar a María Elena Giraldo, que es la gerente general de Lima, que ese Lima viene de limpieza y mantenimiento. Bienvenida, María Elena. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Bueno, realmente la empresa Lima tuvo bastante motivo de trabajo con todo nuestro grupo, nuestras empresas, por la confianza que han tenido con nuestro servicio en todo el proceso de limpieza y desinfección y apoyando mucho a nuestros colaboradores en todas estas épocas tan importantes. María Elena, ¿y la tecnología también estuvo a su favor? ¿Jugó un papel bien importante durante esos momentos difíciles? Claro, Juan Carlos, inclusive pues fue muy placentero poder tener esta plataforma Orión y creamos Lima, que fue un aplicativo que salió en abril casualmente en marzo del 2019 y entró en abril y todos nuestros colaboradores pudieron tener un contacto muy directo y comunicados permanentemente con nuestra organización. Entonces la empresa no sufrió en ningún momento ningún altibajo pues para poder lograr que ellos se sintieran tranquilos, se sintieran acompañados y así fue como pudimos lograr llegar a ellos más directamente. Bueno, estamos hablando de la tecnología, pero ese es el habilitador, pero detrás de eso hay un tema que es bien interesante, María Elena, que es el de la comunicación y ustedes han procurado que la gente, teniendo la comunicación de manera oportuna y confiable, pues esté tranquila aún en momentos tan duros como la pandemia. Claro que sí, o sea, realmente nuestras personas, no solamente la empresa trabajó arduamente con toda la pandemia apoyando las empresas, sino que también estuvo muy pendiente de ellos porque también eso se vive como una angustia, la angustia como de saber que era una situación, que ha sido una situación tan compleja para el mundo, para Colombia, para todos nosotros y sin embargo estuvimos ahí presentes y esa tecnología, esa comunicación permanente nos permitió estar cercanos y ayudarles un poco a entender todo esto y a darles tranquilidad, mucho apoyo. Hay una filosofía que ustedes manejan que me gustaría que nos expliques y es porque dicen que la parte técnica es muy importante, pero cualquiera la podría manejar con un buen entrenamiento, sin embargo, ustedes lo que buscan ante todo cuando hacen esa labor de traer personal a la compañía, es que ante todo sean buenos seres humanos. Me encanta, porque realmente la empresa es un 100%, trabajamos con seres humanos, con personas, son muy lindos, realmente en nuestra pirámide, siempre lo digo, ellos están primero, sigue la parte de apoyo administrativo, los administradores y finalmente está la gerencia apoyándolos, pues a lograr apoyarlos demasiado. nosotros a ellos les generan muchos apoyos, ayudas, beneficios, los queremos mucho, los capacitamos y es cierto, o sea, todo esto no puede ser como tan cerrado a una máquina, sino que son personas primero y ellos son muy importantes. Y justamente en esa misma vía está el tema de la estructura organizacional de ustedes, lo que llaman la pirámide, pero esta es una pirámide invertida, porque tradicionalmente en la mayor parte de las organizaciones están arriba de los jefes y abajo de los empleados, aquí en el caso de ustedes al revés, arriba de los empleados y ustedes como directivos en la parte inferior, explícanos esa filosofía. Bueno, Juan Carlos, yo desde la gerencia y desde toda mi familia, pues este sueño de familia, de mis hijos, mi esposo, Juan Guillermo, siempre hemos visto a nuestros empleados muy cercanos y esto ha sido algo muy positivo que se valora mucho a nivel de la empresa, a nivel de la organización, donde ellos no tienen ningún problema en tocar esa puerta tan directa y es por eso que esa pirámide, siempre decimos primero están ellos, hay que cuidarlos, hay que tenerlos bien, hay que escucharlos, hay que mirar ellos qué necesitan y estamos dando autorización inclusive de que ellos se dirijan directamente a gerencia en su momento, obviamente hay canales de comunicación, pero nos gusta tener como esa cercanía, escucharlos mucho, porque para nosotros siguen siendo las personas más importantes que nos apoyan, que son los que llevan ese signo importante, ese slogan, servicios brillantes, ese logo de Lima, entonces sí, sigue siendo muy importante para nosotros. María Elena, nos metemos en la cápsula del tiempo, 10 de diciembre de 1990, están haciendo la compañía, están esperando Juan Guillermo y María Elena, su primera hija, y ¿qué ha pasado todo ese tiempo? ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes que hoy comparten con esta gente que nos ve en diferentes ciudades y países? Gracias, pues a mí esa es una pregunta muy importante y la valoro mucho porque todos tenemos un sueño, el sueño de hacer una empresa, crear algo propio, y a veces decimos que tenemos aciertos y desaciertos, y en ese tiempo, en ese momento hay muchas oportunidades, hay experiencias, pero yo pienso que aquí es el amor que se le da, la constancia, la persistencia, la disciplina de querer hacer algo y realmente hacerlo con ética, con transparencia, con lealtad, con que si nos equivocamos, pues nos disculpamos, pero hay que seguir adelante, y todo esto ha sido como momentos muy importantes, empezar es difícil, y yo siempre digo, pero ánimo, porque realmente hacer un negocio y pensar en que eso va a ser parte de nuestra familia es muy gratificante, y pues por lo menos lo hemos visto con mi familia, yo tengo a mis hijos trabajando también con nosotros porque quieren, porque también les decimos, es tu proyecto de vida y tienes que mirar tranquilamente, y así lo han acogido, Juan Carlos. Y tienen un protocolo familiar, María Elena. Sí, claro, lo hicimos, pues porque primero queremos saber quiénes desean estar en esta gerencia, queremos que ellos se vean a futuro, si esta es su empresa que desean, y así lo hemos visto. No es presionado, sino que sea voluntario. Es voluntario totalmente, o sea, aquí ellos dicen, yo realmente deseo estar, y tengo dos hijos, Mariana y Miguel, están ahora, Susana también estuvo, pero ahora está en un proyecto muy personal, aún así están en las juntas, y están con nosotros participando, y son activos, y nos dan ideas, entonces todo esto es una unión que antes nos hace compartir con ellos. Bueno, ya sabrán por qué, justamente, Lima, María Elena y su familia, hacen parte de nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras. María Elena, mil y mil gracias, y muchos éxitos, y que sean muchas décadas más de Lima. Gracias, Juan Carlos, y pues, de verdad me siento muy orgullosa de estar en tu libro, que es muy inspirador, y que a tantas empresas nos ha permitido poderles mostrar un poco de nosotros, de las historias que son tan lindas, todas las historias uno las lee con cuidado, y son muy bonitas, y de verdad entusiasma mucho, y anima a que todos podamos crear y tener nuestros sueños. Bueno, muy bien, María Elena, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.